Bueno antes que nada les dejaré aquí abajo mi Facebook personal para que cualquier pregunta o problema por el que estén pasando actualmente me lo puedan comentar por mensaje privado y pues así yo les estaré dando una pequeña asesoría según el tema correspondiente. Bueno vamos a pasar con el video. ¿Los cobradores son licenciados? ¿Son abogados? ¿O qué son los cobradores? Ok bueno vamos a empezar con este tema desde el principio. Tú en un trabajo vas y te van ascendiendo poco a poco o sea no es que siempre vayas a ser llegues y llegues como presidente ¿no? O sea tienes que te va a costar mucho tiempo y va a seguir aumentando de poco en poco. Por ejemplo así al igual los cobradores. Por ejemplo empiezas tú llegas y pues empiezas de ayudante de cobrador. Luego vienen dos cobradores juntos es por eso porque llega el otro y el otro uno es el cobrador que pues ya tiene un poco más de experiencia y viene el nuevo ¿no? Y así van aprendiendo van entendiendo cómo van a van a hacer sus cobranzas ¿no? Pues 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 obvio pues te vuelves un cobrador ya tienes un poquito más de experiencia ya puedes ir tú con tus propios clientes a cobrarles su mensualidad y todo esto. Entonces pues bueno llega el momento en de que pues ya tienes mucha experiencia y la compañía sabes que te vamos a dar un mejor sueldo y te vamos a dar según el puesto de licenciado. Pero ahora aquí va la pregunta ¿son realmente licenciados? ¿se postularon para licenciados? No. No son licenciados. O sea son licenciados en cobranza pero eso mismo se los pone la empresa. Pero no es que realmente tengan su estudio de licenciados ¿no? Son licenciados. Es un es un ascenso que les da la empresa. ¿Por qué? Por la buena experiencia que tienen cobrando. Y ya cuando pues tienen esa buena experiencia pues entonces ya les dan otra asesoría ellos también de cómo cobrar como licenciado. O sea llegan y llegan ya un poco a lanzar amenazas un poquito más grandes. Porque llega un cobrador y el cobrador simplemente te dice que pagues y no te van a poner esto pero ya nada más te dice eso y pues no te hostiga tanto ¿no? Pero ya después llegan los licenciados te digo los que tienen un poquito más de experiencia cobrando y pues bueno llegan y ellos ya te lanzan como te digo amenazas un poquito más grandes. Hay gente que se sabe defender. O sea no le importa que sea lo que sea. Porque como yo les digo son licenciados en cobranza. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque la empresa se los da. Pero no es que ellos se hayan postulado para licenciados. Porque un licenciado como yo te digo no va a estar cobrando en las casas. No va a estar haciendo eso. Un licenciado como puse al principio la foto va a estar en su oficina con una computadora. Bueno ponle que si no tiene mucho dinero pero lo dudo porque ganan bien. Está con su computadora y está en su oficina y está trabajando ahí. No se está quemando. Y con clima no se está quemando el coco en el solazo para ver si le pagan o no le pagan. Está así de tranquilo así como ven la imagen. Así de tranquilo está. Prácticamente es un cobrador pero es un cobrador más experimentado ¿no? O sea tiene un poquito más de mañas para tratar de extorsionar a la gente o de amenazar a la gente. O como ustedes le quieran llamar ¿no? Pero como yo ya les he dicho. Las deudas no se tratan con un cobrador. Las deudas directamente las vas a tratar allá con el licenciado. Pero el licenciado que está en su oficina en la empresa. Por ejemplo si quiero hablar con un licenciado en FAMSA. Pues voy a ir a la empresa de FAMSA y voy a entrar a la tienda y voy a ir con el licenciado que esté sentado en su propia oficina. Y voy a ir a hablar con él. Y con él me tengo que arreglar. No con un licenciado de cobranza que viene a cobrarte a tu casa. ¿Por qué? Porque ellos se llevan una fuerte cantidad de dinero cada vez que tú vas abonado. O sea se quedan casi todo ese dinero. Y no le van a añadir nada a tu cuenta. Entonces esto ya lo he verificado. Para que no digan que no he verificado esto. Ya mucha gente me lo ha comentado que va a abonar con los papeles de los cobradores. Y a la vez siguen teniendo la misma deuda. Y hay mucha gente que cae en eso. Entonces pues no les recomiendo que caigan en eso. Traten de ir mejor a la tienda a pagar. Si van a pagar, si no van a pagar. Entonces no vale la pena hablar ni con un abogado, ni con esto, ni con el otro. Porque también muchos vienen y dicen que son abogados. ¿Cómo van a ser abogados? O sea un abogado no va a estar cobrándote en la casa. Eso se llama cobrador o licenciado en cobranza. Que ya es una persona más experimentada como les mencioné. Entonces no caigan en eso amigos. Cualquier duda o pregunta o lo que quieran saber ustedes me lo pueden dejar en mi Facebook personal como ya les mencioné antes. Ahí he estado respondiendo a miles de personas que tienen problemas. Entonces ya yo pues poco a poco a veces no les contesto el día. Pero al otro día yo les contesto porque son muchas personas. Pero yo les he comentado hasta ahorita. Tengo limpio. O sea he limpiado todos mis textos. Y ya les he enviado más. Pero ahorita pues me acaban de llegar más. Pero ya los contestaré al rato. Pero he estado comentando lo de todos los días. Así que pues bueno. Ya saben. Suscríbete al canal. Compártelo por favor para ayudarme. Y suscríbete. Hasta la próxima chavales. Chau chau. Chau.